¿Qué está pasando mi gente? Oye, venimos con un nuevo episodio de Desde Cero. Hoy voy a presentar a un muchacho, colega, un pana, que tiene un corillo y un juntecito que está rompiendo bien chévere, están en todos los eventos medidos. Tiene unos podcasts bien cool y si no lo conoces todavía, pues hoy te lo voy a presentar porque yo creo que él viene siendo como el head, el head del corillo. Y tiene un estudio súper duro, que vaya de wey, un estudio que me impide yo para poder hacer esto. Así que lo presentamos a nada más y nada menos que, oye, mi querido Jochi, ¿qué está pasando? Saludos, saludos. ¿Qué es la que hay? ¿Qué está pasando? ¿Qué es la que hay? Un placer y un honor estar aquí contigo, mano, durísimo, ¿verdad? Estoy aquí en Disney, lo que nos gusta a nosotros. Papi, estamos aquí a crear contenido. Qué duro, qué duro. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? ¿Se ve bien? Súper, está cool. A todo el mundo le preguntó lo mismo, para hacer la prueba de construcción. Está hecho así, de Caribbean Deconstructor. Debería, debería. Papi, ya voy a cortar. ¿Puedes montar a una compañía de temática de tu? Ya, se acabó. Empezamos en 7500. No, tú eres loco. 10.000 o nada. Ya está. Papi, es que esto sale un par de pesos. O no, mira, te digo algo. Cuando yo empecé en el Revolu, yo no pensé que yo iba a gastar tanto dinero. Si te soy honesto, y hablo claro, yo dije, mira, esto con 2.000 pesos yo lo monto. Porque los materiales primordiales de la construcción de acá del estudio, a mí se me fueron como 700 pesos. Los paneles, todo lo primordial. Pero después, cuando seguía añadiendo, 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 en materiales nada más, fácilmente como 2.000, 3.000 pesos. Yo creo que los materiales de construcción se han duplicado, triplicado en estos últimos 5 años. Yo creo que los materiales de la construcción de estudio. Ya sabes la que hay con el estudio. La gente ve el estudio y dice, oye, ¿por qué tú no has puesto esto? Y yo, 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 papi. Dame mil pesos. Dame la cartera, caballo, la cartera. No, porque se gasta, se gasta. Sí, pero oye, que cuando tú entras aquí no sientes esa satisfacción de que contra lo hice. No, no, y a mí siempre me, 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 me gusta ver la impresión de la gente cuando llega. Y yo pregunto, ¿qué te pareció? ¿Te ve bien? ¿Te gustó? Y todo el mundo siempre ha quedado encantado. O sea, taparle cool. Vamos, 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 vamos a exotic. Jochi, eh, tengo dos preguntas antes de arrancar con lo, con lo, con lo que vimos para ti. Ok. Ok. ¿Cómo te enteraste que yo existía, que existía Caribbean Gamer? Yo voy a hacer un reel con eso, todas esas reacciones que las estoy acumulando. ¿Cómo te enteraste? Yo seguía un español que se llamaba Switchman en YouTube. Ah, yo sé quién es. Para los tiempos de, un poco antes del huracán, este, me maría, pues, este, el huracán lo atrasó todo, este, lo seguía. Y él me llenó, como yo lo veía tanto, me llenó el algoritmo de cosas de Nintendo y todo lo demás. Y me saliste tú. Oh, qué duro. Y empecé a consumir poco a poco. Hacía que si covers, para, buenos covers para el Switch. Entonces, como yo estaba loco por el Switch, no lo había tenido todavía, este, pues yo veía todo el contenido. Porque cuando yo comprara, automáticamente yo sabía lo que iba a comprar. Sí, sí. Para mí. Y ahí te conseguí. Es real porque no es el primero que me dice algo similar. En esa temporada todo el mundo quería nutrirse, qué es lo que viene, qué es lo que hay. Yo espero, y te hablo claro. Y te lo digo así, son de info, así como que yo espero que para el Switch Store, yo vengo con la línea de, papi, coger esa ola del curioso y aprovechar para meter. Porque si no, por lo menos hacer lo mismo que ese con el primero, pero esta vez agarrar la que hay. Es una fiebre, a uno le da fiebre y tú sabes que lo bueno de Nintendo es que Nintendo te conecta con tu niña interior y te acuerda de esos tiempos de antes y tú te vuelves loco. Sí, mano, definitivo. Ahí te la va a cortar. Jochi, ¿de dónde sale tu nombre, Jochi, by the way? Te pregunto, ¿cómo es la vuelta? Tú, tú, o sea, tu nombre. Wow. ¿Cómo es tu nombre? Yo creo que yo nunca he dicho esto en un sitio así, José David, mi nombre es José David. ¿Eso, tú te llamas José David? ¿Juntos o...? No, separados. ¿José? Entonces, mi abuela, ella me decía Jochiaví, de cariño con los bebés. Y mi tío un día le dice, mami, pero para qué esa charrería, para eso dile Jochi. Y me quedé Jochi. Ok, eso viene de los abuelos, los apodos, los nietos. Sí, brother. Y no sé por qué sé esta historia, pero la sé, porque yo obviamente no me acuerdo. O sea, desde ese momento, te han dicho Jochi. Sí. Y entonces, ¿de dónde sale el nombre de los semigamers? Porque tú eres el head de los semigamers. ¿De dónde sale esa vuelta? Sí, sí, a mí me relajan, me dicen el comandante. Sí, 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 el boss. El dictador. Todo ese tipo de cosas. La realidad es que yo tenía un chat en WhatsApp que peleaba mucho. Era Jeffrey. Ok. Y otro pana de nosotros. Y un día como que peleábamos tanto por cosas de gámica. Yo le puse semigamers. Y ese era el chat. Y de ahí, un día yo dije, teatro, nosotros deberíamos estas conversaciones grabarlas. Ok. Es como un casillo o algo. Yo estudié televisión, trabajaba en cosas de televisión y todo. Tenía mi cámara y todo eso. Pues poco a poco se fue cuajando. Mi primo, el diseñador gráfico, le dije, hazme el logo. Desde que yo tuve la idea, hasta que salió el primer episodio, pasó más de un año. Pero venga, yo vi que el logo viene con inspiración Nintendo. Porque veo que viene más en la línea de Super Nintendo. Una vez habíamos hablado que tú eras bien fan del tema. Exacto. De lo que es Super Nintendo esa generación. O sea, ¿cómo el nombre coge esa vuelta? Este, nada, tan pronto. Nosotros, ok. Yo siempre supe que si hacía algo de gaming o lo que fuera, tenía que ir bien agarrado a la nostalgia. A Nintendo, que son mis raíces. Mi primo, Jeffrey, es full Sega. Pero también mi primera consola portátil fue el Game Gear. Ok, ok, ok. Yo conocí un poco de cada cosa. Ok, ok. Entonces, pero... Nintendo, anota eso, fue Sega. Ok, continúa. Sí, entonces como que... Mano, o sea, somos tritones todos ya. Claro, claro, sí, sí. Esos inicios de los... So, siempre la nostalgia está ahí. Entonces, pues el control como que buscamos... Honestamente, yo no recuerdo si yo le especifique que quería que fuera el de Super Nintendo. Pero sí me acuerdo que hasta los colores... Se ve bien en esa línea. El Super Famicom tenía esos colores. Sí, eso es así. O sea, como que va con eso. Esa es la vuelta. El Super Famicom de Japón. Exacto. Ok, porque el de Estados Unidos tiene como otra variante. Era como un violeta clarito y un púrpura. Y el de Super Famicom, que de hecho, yo no sé por qué razón... Yo tenía un control del Super Famicom con los colores originales. ¿De verdad? Que era rojo... Sí, sí, es rojo, azul, amarillo, verde. Exacto. Esos eran los colores. Qué duro. Sí, porque realmente... O sea, tal vez... Cuando yo que me pongo a buscar muchas consolas retros así, random, y las que ahora crean... Las compañías hacen que son para jugarles juegos emulados y todo esta vuelta... Exacto. Vienen con esa inspiración. Vienen en el 16-bit, que es el 16-bit. Entonces, con el Flow de Super Nintendo, viene de Japón y viene de Estados Unidos. Exacto. Y en Estados Unidos era el violeta con el púrpura y entonces el otro es el Rainbow. Es el audio que quieren los dos. Yo no quiero tener solamente la que yo quisiera tener las dos. Sí, sí, no... Hay chavos, papi, hay chavos, hay chavos. Hay chavos. Entonces, venga, en la historia de SaniGamer, porque sé que es una historia súper gigante, pero entonces, ¿cómo tú seleccionas al corillo? ¿Cómo tú seleccionaste a los muchachos? Bueno, pues los primeros tres, los originales, como yo le digo, los Power Rangers originales, somos... Tommy, Tommy. Jeffrey, siempre estuvo... Jeffrey fue la primera persona que se enteró de mi idea. Y Jan André, que es el varón. Él decía, el varón. Nosotros tres fuimos los que... Entonces, Luigi, yo conecto con él, yo conozco a Luigi desde Elemental. Ok. Y le hablo del proyecto. Y entonces él empezó, yo quiero ser parte. O sea, como que hablamos. Gusto, gusto, gustó. Y dejamos... Entonces, yo le dije, mira, yo necesito ayuda para montar, consola y todo. Y él, a principio, si tú miras los primeros episodios, no sale en cámara. Él estaba fuera de cámara con la consolita. Sí, sí, me imagino. Y entonces, de momento, yo dije, mira, podemos hacer un gimmick. Como que de momento el sonidista se ríe, para que nos haga coro. Y le puse un micrófono. Y después, vamos a poner una cámara para que reaccionen. Hasta que se... Yo decía, hasta que está en la mesa, ahora él es uno de los principales también. Qué duro, qué duro. Tú sabes, tío, que yo veo que él controla como que el tema del sonido y todo. Exacto. Qué duro, chico, y toda esta vuelta. Qué cool. ¿Y cómo ha sido esa agrupación? ¿Cómo hemos visto los...? A pasar de los años, he visto que, digo, yo te lo pudiera decir que más este último año y medio, casi dos años, los he visto full en la escena, gaming, PR, cubriendo eventos, yendo a actividades. Ok. La realidad es que nosotros, desde que empezamos, vinimos con esta hambre de querer hacer de todo. Y nosotros, en 2019, fuimos a un evento que se llama Comic Blast, que es Plaza Carolina hace como un co... Se lo que es, se lo que es. ...del mall. Ahí nosotros tuvimos una mesa con podcast y montamos allí, empezamos a ir a todos los eventos. Pero la realidad es que la gente que estaba era gente como súper establecida. Ok. Y no tenían estas ganas ni de colaborar, ni de hacer nada. Ok, ok. Nosotros éramos como los nenes feos. Sí, sí, sí. Entonces, pues, como que dijo, mira, vamos a ir a nuestro esquinito tranquilo. Sí, aparte. Le bajamos un poquito esos de eventos y qué sé yo. Pero de un tiempo para acá, creo que pos pandemia, hay mucho creador de contenido. Sí, sí. Ahora es diferente. Todo el mundo quiere colaborar, todo el mundo quiere hacer cosas. Es bien diferente el ambiente a cuando nosotros comenzamos. Que fue a principios, el febrero del 2019. Llevamos ese año y pico dándole bien duro. Mano, y... Encantado. Ustedes, estableciendo el parámetro, ustedes empezaron antes de la pandemia. Sí. Ya ustedes estaban establecidos. Cuando nos cogió la pandemia, ya nosotros teníamos el estudio, montábamos, o nosotros decidíamos si era un estudio, si de momento alguien tenía una top media sangra, mira, vamos a hacerlo vía remoto. Ok, ok. O sea, todo el mundo estaba comprando equipo y ya nosotros teníamos estos equipos. Sí, sí, yo me acuerdo que tú ibas a ver Bay y las cámaras, la webcam, habían subido de precio, papi, pero brutal. O sea, conseguir una capturadora era un dolor de cabeza. Era un milagro. Sí, mano, esa época, esa época de pandemia fue una época donde mucha gente aprendió. Todo se disparó, todo se disparó, los videojuegos, el anime, creo que los viewers en Puerto Rico subió como un 500%. De verdad. Sí, una cosa ridícula. Todo se disparó porque tenía tanto tiempo libre. Yo le metí más de mil horas a Animal Crossing. Yo nunca había jugado un juego así. De verdad, Animal Crossing. Le metiste a juego. Es duro, pero yo creo que Animal Crossing me salvó de la depresión. Y qué casualidad porque Animal Crossing salió como una semana después que habían hecho el lockdown. A nivel mundial, o sea, y Nintendo, papi, Nintendo guisó la vida con ese juego. Tú, el que tenía Switch, lo compró. Yo no compro juegos digitales. Todos mis juegos son físicos. Sí, y ese yo lo compré digital. Y lo tuve que comprar digital por el desespero. Quería hacer contenido, dije, vamos a hacer contenido. Y me gustó tanto que no hice contenido. Yo dije, no, tú, yo lo quiero disfrutármelo para mí. De verdad. Sí, le digo. Es que el juego está. Yo lo compré. Yo lo compré. A ese juego con mi hermana le compramos un Switch. Y a mi mamá le tuvimos que comprar un Switch. Porque me quitaban mi Switch para jugar. Y yo dije, no, no, no. No, no. Fíjate, bueno. Ahí yo me acuerdo que en Amazon compraban el kit. Era el Nintendo Switch Lite con Animal Crossing. Ese era el bundle. Y eso se vendía, papi, pero a bizcocho. Yo conozco un montón de gente que nunca jugaba gaming. Y todo el mundo con el Switch Lite verdecito o el rosita con Animal Crossing. Ese era el gay, ese era él. Y esos sonidos de playa, los tornillos de pesca. Y tú podías ir y correr. De verdad que fue algo brutal para esa época. Eso ayudó muchísimo a la vuelta de lo que fue la pandemia, hermano. A destacar un poco a la gente del estrés. De hecho, catalogaron los videojuegos como algo importante para la salud del ser humano. Como que se dieron cuenta que era terapéutico. En algún momento lo tenían como algo no esencial. Sí, no, en algún momento vas a dar otro. Es una buena pregunta. ¿Piensas que el tema del gaming ha cambiado desde antes de la pandemia a después? Por completo. Por, por, sí. Obligatoriamente la gente tiene que darse cuenta que... Primero que un mercado que si tú querías ignorarlo está ahí, está en todas partes. Acuérdate, la gente que no juega casi todo es porque un demográfico de una generación quizás que no tuvo contacto de niños. Pero ya todo el mundo tiene contacto, ¿sabes? Aunque, por lo en el celular, todas nuestras madres y todo, todos estos juegos ya están. El gaming ya... Sí, yo pienso que el gaming ha despegado un nivel... Y como que lo dejaron de ver en cierto punto un poco más... Negativo. Digo, este tipo de estereotipos que siempre tenían, los negros que no se bañan y cositas así. Porque era como que siempre... Así lo mencionaban y, bueno, no digo nada incorrecto. O sea, es lo que era. El estereotipo. Pero luego post-pandemia, también con los eventos, los premios grandes de millones de dólares a los jugadores. Es una carrera. Si tu hijo quiere jugar y juega bien, es una carrera que va a tener mucho dinero. O sea, si realmente una persona juega bien, puede tener un, ¿cómo te digo? Un futuro multimillonario. Sí, no, no, no. No, este, esta vuelta, yo creo que en esto ayudó mucho Fortnite. Fue como que lo principal, que fue uno de los juegos que más se fue viral también en todo ese periodo de tiempo. No, Fortnite se explotó para el 2018. Un poquito antes. Un poquito antes de la pandemia. Ya en la pandemia estaba en su estable momento en la vuelta. Pero esos eventos que hacían, esos torneos que ganaban 3 millones de pesos de chamaquitos jugando. Rompías, rompías. Ese toque de que no estás perdiendo el tiempo, estás haciendo chavo. Fortnite vino bien fuerte. Yo creo que Warzone apretó. Cuando Call of Duty hizo un free to play, Warzone apretó. Y entonces como que Fortnite bajó a un segundo lugar. Es verdad. Y de momento, un poquito después de pospandemia, como que Fortnite empezó a hacer estos colapsos. Sí, no, no, no. Y yo creo que ahí volvió a ser el número uno. Era como si tú encontrara perderte. ¿Tú llegaste a ver la película de Ready Player One? La amo. Ya tengo ahí, güey. I have it. Pues yo pensé que un momento dado, Fortnite quería lograr que tú te teletransportaras al juego sin gafas, brother. Tú estabas metido ahí, ibas a los conciertos ahí, te encontrabas con los panas, hacían unos lobby exagerados, todo el mundo jugaba. Y no te creas, ellos han hecho una inversión gigantesca con Disney. Y ellos hablaron de una experiencia. O sea, no dudes que ellos están trabajando en algo así. Sí, sí, no, no. Pero como que si alguien lo va a hacer, yo creo que son ellos. Pues yo creo que tienen, ahora mismo tienen los chavos, ¿sabes? Hay billetes. Y Fortnite para mí es algo súper mega rentable. Y que todo el mundo que, te digo, hay muchos. Mira Ninja, Ninja cogió la fama que cogió fue con Fortnite. Yo nunca, yo pensé que nunca iba a jugar Fortnite y ahora yo juego Fortnite. ¿Le mete? Me encanta. De verdad. No soy bueno. Sí, no, tranquilo. Es el corillo Luigi. Yo te entiendo, yo te entiendo. Es que no me divierto y lo encuentro súper divertido de juego. Zero Build. No me gusta construir. No, no, sí, sí. Sin construcción. Vamos a matarnos. Esa es la que hay. Póntate como en Warzone. No, 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 no es construcción, baby. Sí, eso fue un buen modo. ¿Y viste lo de Lego en Fortnite? Lo vi. ¿Qué te pareció? Lo vi, lo jugué. No es mi tipo de juego. Pero... Está cool. Es increíble. Y es un juego gratis, ¿sabes? Es como que es gratis. Entonces, si tú compras un skin, por ejemplo, yo, el que no lo sabe, yo soy súper fan de los Ninja Turtles. Sí, eso yo ahorita más. Súper fuerte. Daste el choteo. Gracias, gracias. El que salieran los skins de los Ninja Turtles fue lo que hizo que yo entrara a Fortnite. Ok, ok. Cuando yo vi que ellos tenían su variante para Lego y todo, los quise probar. Sí, sí, sí. Entonces, ahí ve lo que cae cada uno. Luis es más chulo. ¿Tú comprabas? Jeffrey es más... Jeffrey le mete esos juegos así, como es un Survivor, ¿eh? Sí, sí, es un Survivor. ¿Tú comprabas un skin regular y lo movían a los Lego, eh? No, te lo traía, pero traía la versión para Lego. Ah, ok, ok. Si tú te ponías eso... Porque al principio como que no era así. No, bueno, no sé. Pero cuando salió Lego, exacto, pero cuando salió Lego, por lo menos la versión de los Ninja Turtles, tú podías ver la versión que salía para jugar normal en el Carnival o como el Car Car. Sí, sí. Como lo de la música y la versión de Lego. Que está cool, porque la verdad es que como que invertía, hay que invirtir a los chavitos en los diferentes skins, de momento lo tenía y lo podía jugar y eso. Súper cool. Estaba agufiado. No, no, ahí... Fortnite ahí, todo el mundo tuvo que coger notas y reestructurar cuando esa gente estaba haciendo no sé cuántos billones al año en microtransacciones. Sí, bueno, sí. Pero también ellos se buscaron fuertes porque tenían las cláusulas de devolución bien escondidas y era una chavienda para poder bregar ahí. Y tuvieron sus cantacitos, pero creo que ha sido una compañía que la ha metido heavy, ha hecho billete y ahora ellos tienen ahora mismo su Epic Games, tiene como su propia plataforma de videojuegos y tú le compras los juegos allí, como si fuera un Steam. Están rompiendo bien duro, de verdad que han roto. Vean acá, Yoshi, tres juegos, top de tuyo. De toda la vida. No quiero que escatime. De todos los tiempos. De todos los tiempos, dame tres juegos, top tres en la vida. Super Mario World, es de Super Nintendo, es la primera vez que vimos a Yoshi. Ese juego para mí es timeless, yo lo puedo jugar, cuando salió los emuladores, yo lo cojo el celular, que bajo, en mi Super Nintendo lo tengo con ese juego, ese juego. Grand Theft Auto Vice City, Vice City es mi juego favorito de los Grand Theft Auto. De verdad, que tuvo ese juego que no... Mano, es la temática. Porque estaba San Andrés también, que es bien famoso. San Andrés es brutal, y te permite hacer como cien cosas que tú no podías hacer en Vice City, pero mano mía, tú eres Tommy Bersetti, que es como una versión de Tony Montana de Sky. Ah, sí, sí, eso. Es como que este vibe setentoso, en verdad ese juego a mí me es fácil. ¿Cuál salió primero? Yo soy medio nube. El Grand Theft Auto 1, London, el 2, el 3, Vice City. Vice City y San Andrés. San Andrés. Ok, ok. Después sale el 4, después sale el 5. Y en esa época que jugaste, ¿en dónde lo jugaste? ¿En PlayStation 1 o PlayStation 2? ¿Dónde fue eso? En Vice City y PlayStation 2. PlayStation 2. De hecho, yo me compré el PlayStation 2 para ir a comprar el Vice City. Vice City fue el primer juego a precio completo que yo compré. De verdad. Todos mis juegos eran con la línea verde. Con la línea de los greatest. Ah, sí, sí, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Eso pasa cuando tu papá, esos que te compran juegos eran los baratitos. Eso es lo que hay. Pero ese yo lavé carro y eso es para comprarme Vice City. Y no me lo prendieron. Porque yo era menor. Tuve que pedirle a un señor de la fila. Y me hizo el fin. De verdad. Sí, porque si yo se lo llevo a decir a mami, no. Ah, no. No. A mí me hicieron devolver una vez el de Street Fighter. Porque decía que tenía sangre. Sí, sí, tus papás en eso eran bien protectores. Sí. Y yo con Marcin. Espera, wow. Este macho, checaré. Bueno, ya no, ya estaba. Ya tengo. Me falta un, me falta un. Eso ellos lo saben. Me falta un. Mira, mira, mira. Sí. Bueno, y me voy viejito. Me voy viejito. Juego que yo le tengo que haber metido un montón de horas. Tony Hawk Pro Skater. De verdad. Underground. ¿En el Game Boy Advance? No, en el PlayStation 2. Ok, ok. Porque era como que tú. Fue la primera vez que hicieron esta experiencia que tú eres el skater. Ok, ok. Mira, Tony Hawk está en la esquina. Vete ahí, hazte 100,000 trucos. Es duro. Si es un montón de trucos para que él te esponsore. Y yo me viví la peli. Qué cool. Sí. Ese juego era bien duro. Es que en ese tiempo correr skate estaba de moda. Sí. Yo corrí skate, corillo. Sí, yo le metía duro. Yo nunca corrí skate. Para mí, yo te diría que para mis 13, 14, 15 años, en esa época de mi vida, yo le metía los skate duro. ¿De acaso? Tú te viviste en la época de Jackass. Y yo me vestía como primaverito. Tú me metías puño tú mismo. No, no llega a ese nivel. Pero tenía banda de rock. Yo tenía una banda de rock. Lo llamámonos Lost and Found. Con tu cantita ahí. Yo no sé dónde quedó todo eso. Pero yo tocaba, yo tocaba guitarra todavía, pero ya no lo había practicado como antes. Pero yo era el guitarrista. Y el corista. Y el corista de la banda. Se le ha bufio de un par de creadores de contenido y a mí ales, porque vemos un par de músicos. De verdad. Yo le meto a la guitarra de duro, oíde. Acústico, eléctrico. ¿Sí? De ver la batería. No, yo no sabía eso. Qué duro. De verdad. Yo le meto a la guitarra a la mano toda la vida. Empecé como a los 11 años. Actually, la primera guitarra que me compré, me la compré igual. Un pana me la vendió y yo no he hecho a mí y se la compré. Me costó 40 dólares. Y me la firmó todos los integrantes de la banda maná. La tengo autografía por todo el mundo. ¿Qué duro? ¿Qué duro? Sí, mano. Después de tomar una foto y la pongo ahí para que la vean. Sí, la tengo de ahí tirada, pero... Tengo que mencionar un juego. A ver, zumba, zumba, zumba. El juego que a mí me enamoró de los shooters. Porque en verdad yo empecé shooters con Medal of Honor, si no me equivoco. Fue de los primeros shooters, así que yo jugué. Pero, mano, Modern Warfare 2, 2009. Ese juego cambió. De verdad. Yo me compré hasta los headset 7.1, qué sé yo. Wow, qué buen juego. Vea, que ahora que estamos hablando un poquito retro, voy a hacerte la pregunta heavy. ¿Tú crees que en Puerto Rico hace falta que regrese GameStop? Wow, qué buena pregunta. ¿Qué tú crees? Mira, a ver, lo puse a pensar, Corillo. Vamos a ver. Pues yo creo... Ok, es nadar contra la corriente. ¿Por qué? En un mundo donde quieren eliminar lo físico y que todo sea digital. Yo no, yo soy full. Comprar las cosas tangibles. Yo saber lo que estoy comprando. Mano, ir a GameStop es un jangueo. Yo creo que si alguien coge este concepto de lo mezcla, ir a comprar videojuegos, pongo un jangueito. Oye, no, no estoy hablando de estar toda la noche, pero meter un coffee, meter algo. O sea, que pueda ir a chilear, inventarte una bebida, qué sé yo. Sí, sí. Algo, porque eso... Oye, uno iba a relajarse allí. Y hablar con gente que sabe de los juegos, ¿me entiendes? Era bien cool. Te vas a hacer una pregunta. No sé si hace falta, pero... Ok, ¿cuándo fue la última vez que pudiste entrar a una tienda de GameStop? Te pregunto. Pues, Juan, tiene que haber sido una de estas vacaciones que fui a Estados Unidos. ¿Esto te apito? O tres años. Siempre voy. Ok, sí, eso no falla. El boricua cada vez que sale de PR va a Estados Unidos y se mete un guisto. Y aunque sea un control de estos... Para mirar. Aunque sea un control de estos de cinco pesos, todo este altaluz lo tengo que comprar. Sí, sí, algo para llevarnos algo de la mano. Sí, igual a mí... Tú sabes que, Emma, te voy a decir esto. A mí cada vez que yo hago un viaje, siempre me gusta comprar un juego de Nintendo Switch. Porque ese juego significa algo que lo compré en ese viaje. Y no falla, mano. Y de camino a barrio en el avión, me imagino que lo viene a jugar. Sí, no, obligado. Como es para Switch, sí, siempre le meto ahí. O sea, siempre me compro un juego. En cada viaje que yo voy, busco un título y me lo llevo. Tú sabes que yo creo que yo hago eso mismo y no me había dado cuenta que lo hago. ¿De verdad? Sí. Sí, pues eso es algo... Eso es algo que está cool. Uno de los dos. Sí. Pues te lo comento porque GameStop ha tratado de... Me voy a evolucionar un poquito lo que es un arcam. Y era meter ropa, y tienen como cositas, más geek stuff. Pero siento que como que eso no ha sido suficiente. Y me vi meterle un café o algo así. Me miro estaría culo, estaría mal. Oye, un Buzz Lightyear. Creo que es que se llama así. Sí, exacto. Carísimo. Buzz Lightyear debería vender videojuegos. Eso es lo que yo digo. Mira, aún así. Claro, claro. O sea, como hagan un death. O quizás hay alguien aquí con la capital para montar algo así. Está, qué sé yo, más. Oye, de momento, búscate a alguien que le meta el 3D printing. O sea, hagan algo. No sé, pero está cool. De verdad que está cool. Tú sabes que yo estaba viendo hoy mismo un video de Beat Em Ops, que yo lo sigo un montón. Y cuando fui a Park me firmó el Switch. Y estaba en Australia haciendo viajes de whatever. Y él mostró que en una tienda que venden ropa, hay una tienda de videojuegos dentro de la tienda de ropa. Se llama Game la tienda. La sección de videojuegos se llama Game. Tenían de todo. Sección de liquidación y todo de juego. PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y toda la vuelta. Y yo digo, yo recuerdo que hace años en Sears, en Sears, tienen la área de música. Que vendían K6, que vendían CD. Es verdad. Que no. Este era cool, vela algo así, con gaming. O tú crees que no sea algo que sea appealing. Porque si Box lo estuviese en una sección de videojuegos, yo creo que vendería mucho. Sería algo más appealing. Los coleccionistas de Tortugas, lo digo, yo no conozco a ningún coleccionista de menos de 20 años. De la edad de nosotros más o menos para arriba. Vamos a Macy, para la área de Toizaró, a buscar Tortugas. Eso va a funcionar. Eso es teleacool. Y ya esa tienda de ropa está pagando renta. Básicamente estamos dividiendo gastos, no sé. Sí, sí, no, no. Una sección ahí, yo creo que es teleacool. Están tirando una idea aquí, millonario. Viste papi, esto aquí, esto, es que, es que, al menos pienso yo que son, son áreas que hacen falta, mano. Full. Yo creo que a pesar de que GameStop se fue de PR, yo trabajaba en GameStop, GameStop. Y a pesar de que se fue de PR, yo entiendo que a pesar de la vuelta esta digital y la era que todo el mundo quiere hacer nada físico. Yo soy tan profísico. A mí me encanta comprar todo físico, mano. Tú quieres comprarte algo de, una camisita de, de, de una banda de rock. Claro. ¿Qué tú piensas? Hot Topic. Ajá. ¿Verdad? A ver, sí, sí. Sí, obligado. Tú quieres comprarte algo, este, no sé, este, pero si tú quieres algo de gaming, de Nintendo, algo así. ¿Verdad? No debo pensar, pero la W, la W, la megatienda, se ha convertido en la única opción para camisitas así como que Gigi. Sí, y económica, buen precio, mano. Ajá, no, fíjense, es un mercado. Sí, mano, estaría brutal. Es un mercado. Eso estaría, estaría, estaría par de culos. Pero también a veces también en la vuelta de las megatiendas y que, que en parte también han logrado sustituir un poco y, 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 y suavizar la demanda. Pero muchas veces los huequitos de igual no te llegan a las megatiendas, no los tienen ahí. Y están en llave guardado en la bóveda. Y no hay, y no hay comunidad. Exacto. Si tú como tienda entiendes el concepto comunidad, mire, y de momento tengo un sistema de, de premiar el que te compra mucho. Claro, un rewatch. Bueno, el día de tu cumpleaños, regálale a una, un llaverito, una bubería, el crack comunidad y la gente, oye, la gente es fiel a eso. Eso es así, estaría gufiado. Yo creo que, que para los gamers hay mucho espacio todavía y están en esa vuelta. Vamos a ver, estoy inventándome algo ahí a ver cómo me sale en esa misma parte, pero. Te quiero hacer una pregunta, tú eres bien fan, dices, de los Niña Tortor. Soy bien fan. Ok, ¿desde cuándo y cómo es así? Ok, este, wow. Desde Nene, esos eran unos de mis muñequitos favoritos y de los juguetes, creo que, no sé si todos los que nacimos en los noventa, de los ochenta y cuatro que fue que salieron para acá, esos eran como que los muñequitos más duros para mí, para mí. Pero hubo un momento de desconexión. ¿De verdad? Como que sí, yo regalé. Como que paraste, paraste. No, yo regalé todos mis juguetes y qué sé yo. ¿En serio? ¿Tú tienes un cuarto lleno de esos juguetes, loco? Como que de cierta edad para acá, no, no te podría decir, pero creo que la pandemia tiene que ver un poco con el, con el click. Con el querer guardar las cositas. Pero, no, quería volver a tener todo lo que yo tuve y hay cosas tan caras de las viejas que no, no he podido. O sea, una guaguita miniatura que yo tenía con todos los, con los cuatro hermanos, ahora puede costar cien dólares, algo así de, sé, como que no, no hay break. Mira, te iba a comentar dos cosas, una de Niño Tortor. Papi, niña Tortor, todo el Super Nintendo era un palete, ¿oíste? Papi, yo jugaba a eso, es que hace un vecino, y nos quemamanos los dedos, mano. En Pizza Hot la tenía. Sí, que tú jugabas también en arcade. Siempre que yo iba para Pizza Hot, yo iba como en mis dos o tres pesos en pesetita para ir a jugar. Y te curaba en los cines cuando también tenías la maquinita esta, que ahí también salía Marvel vs. Capcom, que ahora lo volveron a traer. Sí, sí. De hecho hay un juego de Super Nintendo de pelea, de la apertura. ¿De verdad? Sí, bien. A eso no sabía. Pero ese juego me acuerdo que podían jugar creo que hasta cuatro personas en multiplayer y todo el mundo se... O sea, ver en esa época de eso, no sé si es decirte que estaba como que medio adelantado a su tiempo, pero fue tan brutal el feeling. Que para mí, pero es como bien brutal. Había muchos beat'em up, que es ese tipo de... Beat'em up, sí, sí, beat'em up. Estaban los Simpsons, que fue buenísimo. Estaban los Battletoads, que buenísimo. Yo me hechaba mucho con ellos también, es un curete. Era un curete, era más funny. Ajá, sí, es verdad. Porque en el momento era como con los lechones que tú le dabas y los ruidos eran graciosos. Pero los Ninja Turtle era icónico. Entonces, ¿cómo lograste recuperar lo que me dijiste que en pandemia, echaste para el drive y toda la vuelta? ¿Qué fue lo primero que como que empezaste a comprar que dijiste, no, no, yo quiero empezar por aquí? Los Funkos me hicieron conectar con estas cosas. Porque, ok, hay cosas icónicas que a ti te acuerdan rápido tú mismo. Por ejemplo, en mi caso, los Power Rangers fue algo... Claro, claro, no, no. Una etapa bien fuerte. Star Wars también. Pero cuando tú metes Back to the Future, esa línea completa. Y estoy buscando a la persona más fan de Back to the Future que quiera hacer un contenido. Si eres tú, escríbeme que quiero hacer un contenido contigo. Pero, mi color favorito es el verde. Ok. Sabrá Dios si tiene que ver con eso. Y también lo identificamos más fácil. Y si tú tuvieras que ser una tortuga, ¿tenías una favorita? Era la azul. ¿La azul? Sí, era... Era... El mauro. ¿Mickel Angelo era? No, Leonardo. Leonardo, perdón, Leonardo. ¿Mickel Angelo era el robo? ¿Qué chiste no sabe nada? 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 Rafael era el violeta. ¡No! ¡Es rojo! ¡Y yo lo digo con una seguridad! Donate, lo era el violeta. Ese era mi favorito. ¡Madre, Madre, Madre! Y yo no sé por qué. Ok, yo sí. Él era el tech, el que guiaba a la guagua. Pero de todas las armas, piénsalo, era un palo. Sí, sí, sí. Pero déjate de cosas, porque en los videojuegos actuales, eso es un arma que se usa. Sí, sí, oye, sí. No sé si... ¿Cómo es que se llama un staff? Bo staff. Ok, ok, ok. ¿Eso se usa, papi? No, no, claro. Y él es el más duro. Por el momento tú tienes a Leo con dos katamas y tiene a este con un palo, porque no sé. Pero el palo está duro. A palo limpio, a palo limpio. Y diatri, hermano, sí, sorry por eso. No se preocupe. Ay, este hecho se me fue la liguita. Lo malo de las tortugas, a diferencia de otras cosas, es que, por ejemplo, Megaman, te gusta un muñeco Megaman, lo compraste ya. Exacto. Si a mí me gusta el muñeco de las tortugas, tengo que comprar los cuatro hermanos. Ah, eso es verdad, porque son cuatro. Sí, yo no puedo tener uno solo. ¿Cuánto has gastado? Chabla, claro. Mami va a ver esto. Espera, pero, espera, yo vuelvo a tirar un insight. Mucho dinero. Este macho tiene un cuarto y yo he entrado y tiene un montón de cosas. Oye, fuera de broma, están en caja y todo. Sí. O sea, nuevecitos. Estoy abriendo muchas de mis cosas. Las estoy abriendo, pero no caben ya en las cajas. De verdad. Yo digo que estoy viviendo navidades. Porque estoy abriendo colecciones completas y poniéndolos. Estoy jugando, es como haciendo las paces con mi ninja interior. ¿Tú crees que eso que dijiste ahorita, y te demuestro? Porque mira, yo sé que ahí no se va a ver en la cámara, pero mira arriba. Estos son amigos. Son cerrados. Es de las pocas cosas de Nintendo que yo colecciono. Cuando ya uno, yo empecé a volver a cogerle amor a toda esta vuelta al gaming cuando yo empecé a hacerlo del gaming. Porque yo estaba como que bien alejado de todo para el 2017. Yo estaba en un viaje ido. Y esto me hizo regresar. Tengo mi teoría. Y es que la sociedad, aquí me voy deep. Apúntate, aquí tiene un clip. Aquí tiene un clip. La sociedad y lo que nosotros vivimos, busca siempre despegarnos o hacernos crecer maduralmente. Claro. Uno en un momento dado se despega de todas estas cosas. Entonces cuando tú llegas a cierto nivel de quizás estabilidad o cierto nivel de que ya creciste, como que entonces tú lo que estás buscando es volver a lo que me apasiona, volver a estas cosas. Y ahí yo creo que es que viene esta etapa de uno querer coleccionar lo que me hacía feliz. Claro. O como que conectas con eso. Sí, no, no. Y eso yo. No, no. Tiene su flow. Y bueno, y exacto. Yo invierto mucho dinero en eso, pero cuando yo entro a ese cuarto y veo toda esa colección y lo que yo siento cuando veo eso, sabes, eso es una felicidad que yo no siento con ninguna otra cosa. No estoy diciendo que eso es lo que me hace más feliz. Pero esa sensación es eso nada. Tener los costos de uno, no, no, te lo digo. O sea, si te digo, mira, tú eres puerto al lado. Oye, tu abuela coleccionaba lo más seguro del cine. Muñecas, puercelonas. Esa. Cuchara. También. Ajá, y nadie decía nada. Pero si uno tiene unas portuguitas. Ya. O sea, lo que te quiero llevar es que si es algo que me identifico totalmente y estás a loco para preguntarte esa vuelta porque a veces tener colecciones así, maybe, maybe cada persona que nos ve o las que nos ven, simpatizan con nosotros en esa vuelta de que todo el mundo tiene su esquinita con sus cositas, ¿entiendes? Y yo creo que eso no está nada de mal. Creo que es hasta saludable para uno. Siempre recordar de dónde uno viene y que esos gustos se mantengan porque a veces es como un asterisco el hecho de tú ser gamer. Claro. Pero no gustarle un par de cosas. Yo tengo 36 años, iba a 37 y papi, y mucha honra, hermano. A mí me fascina Pokémon. ¿Y qué pasa, papi? Yo digo, nosotros somos jóvenes adultos todavía. Sí, hermano. Y seguiré comprando juegos. Mi nena los va a jugar. Esa es la que hay. Hasta que nos dejen de gustar. El día que eso te digo, no me guste, pues no lo compro. Acho, pero es que llega un punto. Qué triste va a ser. Llega un tiempo que ya es una pasión, hermano. ¿Y sabes cuál es la diferencia entre un acumulador y un coleccionista? No. Zumba. I'm interested. Zumba. Un acumulador compra por comprar y qué sé yo. Pero un coleccionista, llega él, sabe, cada historia de, ya sé, yo compré esto en tal sitio. Joder, estas figuras, me dio mucho trabajo. Después de un momento de una tasis de café y pararte a ver las cosas. Si tú nunca has hecho eso con nada de lo que tú tienes, probablemente tú compraste. O sea, no le tienes esa pasión. Pero de momento tú, ver tu colección, poderte sentar a verlo. Oye, ¿cómo los grandes jugamos? Yo no, tú no me vas a ver, jugando. Sí, sí, sí. Pero los acomodo, les tiro fotos, ¿me entiendes? Si te he visto en esa vuelta. Ese es el flow, sí. De hecho, tengo una cuenta en Instagram. Zumba, 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 Zumba. Zumba, Zumba. Zumba, Zumba. Ok. Que obviamente tiene que ver con los semis, pues porque ya hice el ecosistema. Pero yo ya he visto que estaba haciendo unos videitos. Sí, sí, oye, es como que tengo tantas cosas, pues dejamos hacer contenido con esto. También es una manera de jugar con mis cosas también y las estoy abriendo. Oye, me da mucho dolor. Mira, que hay cosas que yo sé que se acaba de abrir. A veces a mí me... Mira, mira los amigos, tanto estoy llamo en las cajas. Sí, sí. ¿No te afecta? No afecta, no afecta. Mira, hay una guagua que es de Neka Diro. Esta guagua es exclusiva solamente por pre-orders y no la van a volver a tirar. Ok, ok, ok. Es exclusiva. Yo la tengo ahí en caja. Ok. Pero yo quiero abrir mi guagua. Entonces como que la abro. Pero piensas que si la abro, ¿qué le es valor? Sí, por favor. Ya yo no puedo decir. Tengo una caja Neka del 2023 ya. Ya tú no puedes decir eso. Está como nueva. Open box. Ajá. Pero... Cuando entras en la tienda de alta y ves todo, sientes que son tuyos, como que triviando porque estás en caja y como que quizás es verdad, quizás debo aventurarme a abrirlo. Y un blister. ¿Tú te acuerdas de los niños tortores que venían los blisters? Oye, se parece a los amigos que tú como que lo arrancas del cartón, como los Hot Wheels. Que es un plástico pegado a un cartón. Ajá. Sí, es lo que es. Ok, ok. Es lo que es. Eso se abre arrancándolo así. Ok. No hay ninguna sensación mejor que tú romper eso. Sí, me acuerdo. Me acuerdo. Por eso mismo que lo abrimos con un cuchillito, pero hacer esto, romperlo, es como que terapéutico. Sí, sí, sí. No, no. Y que muchas veces cuando los abrimos, después uno nos pone una vitrinita o algo y ya con el tiempo empiezan tus cintas que empiezan a desmerecer un poquito por el polvito. Oye, este, Joshi, para ir finalizando, ¿qué es lo más que te gusta de todo lo que estás haciendo ahora mismo, hermano? Esto está fuerte, crear contenido y todo. ¿Qué es lo más que te gusta, hermano? Wow. Me gustan muchas cosas. Obviamente, me gusta ver el resultado del trabajo, cuando estamos mucho trabajo. Algo que te da mucho, 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 mucho trabajo producirlo, grabarlo y de momento lo ves en el celular, ves que la gente está quiqueando con lo que yo. Sí, eso está cool. Pero, hermano, las relaciones que se crean, creo que es lo más que me llena, a ver, ahora mismo tú y yo. Sí, no, obligado, no es para mí, eso es para un prevenido, hermano. Es como que, con la gente que, y hay mucho, mucho sabandija, hermano, mamá mía que lo diga. No, 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 tú vas ahí. Mucha gente se aprovecha de que uno es, ¿verdad? Uno es buena gente y uno es lo demás, pero sacando esos dos o tres. Sí, eso es normal, eso es normal. Sucios que caen en el agua. Es normal. Este, muchas relaciones buenas, hermano, gente que ama lo que hace también y de momento tú lo ves. Este, hay chavos, no hay chavos, vamos a darle porque esto es algo que nos apasiona y tú lo notas en el trabajo final, tú lo notas, ¿me entiendes? Sí, no, 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 definitivo, pero se nota mejor cuando da un cariño, es importante porque hay veces que, como te digo, o sea, sí, yo, no, no, maybe no lo voy a poner como que se aprovechan por tirar lo lindo, pero la verdad es que todo trabajo que hace un creador de contenido debe ser pago. Este, yo creo que eso es algo bien importante, vayas a un evento, hagas contenido, vayas a una tienda, trabajes allí para darles un sponsor, lo que sea, todo, yo creo que ya esto es algo que, que, que del cachete no se puede vivir, porque nosotros tomamos el tiempo, hermano, se tomamos un montón de tiempo en este tipo de temas. Creo que, creo que, son horas papi, yo, el equipo cuesta. Como toda la industria, primero hay una gente que rompe, le toca romper el hielo, y después otros vienen, ¿entiendes? Como que, mala mía que utiliza a Bad Bunny, pero Bad Bunny está en un camino que vinieron a Bad Bunny, y pavimentaron eso, y ahora, estos chamaquitos están haciendo millones. Eso es así. Pues quizás nos toca ahora, a los que estamos creando contenido aquí en Puerto Rico de Gaming, oye, ya hay gente que fue antes que nosotros, pero nosotros también estamos pavimentando un camino, y para que cuando, en algún momento, pues saben, ah, quiere una mención, son tantos. Sí, no, 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 pero es importante, porque el trabajo son años, ustedes llevan, ¿cuántos? Cinco años. Seis. Ya mismo cumplimos los seis. O sea, son seis años de trabajo, este, y yo más que nada ya te puedo decir lo difícil que es uno mantenerse relevante en la industria, es uno mantenerse activo, así que creo que va con todo. Yo creo que el trabajo que se hace siempre es digno, y el trabajo es honra, sea que esté grabando un video, sea que esté haciendo lo que sea. Bueno, eso es, espero que sea trabajo y sea digno, eh, para encima. Así que, contra Jochi, de verdad ha sido un placer, tenerte aquí hoy, mano. Super, super, super. De verdad que ha sido un placer, me he vacilado. Siempre el estudio está, las puertas del estudio están abiertas para ti, y... Mira, pero mencionarte ahí, mencionarte ahí, Zumba, mira, este es Semigamer, Zumba ahí. Semigamer, SPR en todos lados, los podcasts los consigue solamente en YouTube, pero el otro contenido, pues en Instagram, TikTok, tratamos de ponerlo todo en todos lados. Este, pero YouTube es bien importante que nos sigamos, estamos tratando de subir eso... Sí, 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 yo lo veo, by the way, y lo digo acá, es que yo lo digo todo el tiempo, porque yo sigo viendo razón en eso. Yo consumo el podcast de esta gente, los días semanales, ¿verdad? Ustedes son todas las semanas. Todos los jueves. Todos los jueves, ya sigo. Sí, sí, a veces, mano, gracias, no tenemos un buen auspicio de internet, pero a veces sube viernes, pero el 99% de las veces, ese jueves a la una de la tarde de ese episodio está arriba. Pues ya saben, seguí mi gamer en la casa, este, Jorge, ha sido un papi, un placer, me gusta tocarle las manos aquí en vivo, en verdad, gracias a un millón, ha sido un palo, de verdad que les auguro mucho éxito, sigan metiendo manos, tú y los muchachos son un ejemplo a seguir de lo que es perseverancia, mantenerse con equipo, eso vale mucho, ¿ok? Se lo he dicho aparte, se lo he dicho privado, se lo digo aquí. Y, este, no se olviden, Blue Island Games para reservar Zelda, digo, yo creo que no sé que este podcast ya Zelda está en la calle, pero tú sabes, Blue Island Games, voy a estar trabajando todos los que son los juegos últimos release de Nintendo Switch, así que, tú sabes, me tirá, bien, yo voy a tener el número por todos lados, es que estoy un poquito piqui, voy a buscarme un teléfono nuevo. Ya está. Porque me hace falta. Ya está, ya está. Para poder tirarlo tranquilo. Es que me ha hecho unas cosas, papi, que no tiene idea, oíste. Sí, 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 con calmita, con calmita, hasta eso. Bueno, Corillo, nos vemos, hasta la próxima, se me cuidan, sigan jugando, bye.